Invitada de honor ¿En qué más nos cuentas? Pues nada, que este lugar se lo había decorado a mi esposo pero a él no le gusta como se lo decoré así que bueno, que él lo arregle porque yo ya no voy a hacer eso porque ya estoy cansada de darle gustos y que a él nunca le guste lo que yo hago para él Estoy realmente decepcionada porque son cinco años que cumplimos ya en este año de estar juntos y a él todavía no le agrada lo que yo le hago y pues decepcionadamente, totalmente decepcionada porque este hombre que yo tengo lo complazco al no, al más que ya no puedo dar más de mí y aún así no reconoce pues ¿para qué? Era una invitada pero esta invitación miren, este era mi escritorio él me lo hizo mi hermana y lo amo mucho este escritorio porque él puede y lo hace bien bonito pero yo lo veo más bonito en las manos de él de Ever, de mi esposo ahí lo veo más bonito yo porque lo usa, tiene computadora yo no tengo nada de eso por eso yo no ocupo mi escritorio antes lo ocupaba pero cuando lo llegue a ocupar solo voy a venir aquí y voy a invadir un poquito y me meto y ya ¿qué más? pues nada que estoy alegre de que este lugar exista porque ya no voy a ver ya no voy a estar Evera en el cuarto incomodándome con la luz con el ruido y así voy a poder venir él aquí y hacer su relajo y yo ya podré dormir podré ver lo que yo quiera tranquilamente y nadie me va a molestar y nada si lo sé que si él se se le va se acuesta tarde vaya la puerta cerrada obviamente pero bueno hasta aquí va porque este está bien bonito este lugar a mí me agrada solo que a él no le gusta pero yo digo que si a él no le gusta habrá que darle el gusto se lo merece se lo merece es un esposo maravilloso que de verdad que Dios me ha premiado maravillosamente no puedo pedir nada más lo que si pido es que lleguemos a tener hijos lo único que pido ya más otra cosa que sea sano igual que yo que esté sana que él esté sano y pues que este 2021 pues el Señor nos siga bendiciendo como lo hizo en el 2020 pues agradecida con el Señor por todo porque a pesar de que nos enfermamos estamos bien gracias a Dios bien y vencimos y vamos a seguir venciendo y vamos a seguir luchando contra todo todo lo que que nos digan que nos digan o que nos pasen o nos arrimen o lo que se inventen al final con nadie se queda bien y eso ya se sabe que des lo que des a las personas nunca le va a agradecer a nadie uno es mal agradecido hay personas que a uno le han ayudado y que uno a veces no agradece no es agradecido yo soy una que de repente no no soy la mejor cuñada no soy la mejor nuera ni la mejor esposa verdad pero nadie lo es o sea mientenme a un perfecto a alguien que de verdad lo haya hecho y entonces voy a saber si miento pero durante seguiré tratando de ser mejor y nada agradecida porque ya vamos a cumplir cinco años con mi esposo de habernos conocido ahorita el 30 de enero cumplimos cinco años de habernos conocido y pues a pesar de todas las luchas todas las pruebas aún no sigo amando y puedo decir que lo amo más de lo que lo amé en aquel entonces un saludo a los suscriptores que van a ver en el canal y es que lo vas a subir y es que lo vas a subir pues no no puedes subir ese video no ves como ando ya y voy a dormir ya un saludo saludes a todos los suscriptores a los que comentan como siempre saluden y gracias por apoyar el canal de ver alexander mejía sabemos que esta es la inauguración del estudio si este es un espacio que le hemos hecho a el para que este mejor y pues estamos inaugurando estamos viendo que podemos mejorar como podemos cambiar la manera en que están las cosas pero gracias a todos por lo que hacen y por lo que miran el video hasta el final y comentan ahí ya saben dejen sus comentarios para para mejorar siempre cuando se hagan comentarios críticas como quien dice para mejorar verdad porque es es importante mejorar es importante su opinión también su buena opinión porque no queremos malas opiniones tampoco entonces pues salude a todos los suscriptores ay disculpen que si van a subir este video pues no me peiné porque o sea no estoy en las mejores condiciones ahorita porque vamos a dormir ya es tarde pero mi esposo le ocurre que va a subir un video verdad entonces pues nada y gracias a toda la familia que siempre nos apoya un saludo un saludo para Esmeralda Ramírez Mejía un saludo para Esmeralda Ramírez que es una una de mis cuñadas que de verdad que para que no es una persona muy muy importante lo que ella piense de mí me pone es muy importante lo que ella piense de mí y ahí si dañan eso pues como yo siempre digo Dios siempre trae la verdad a la luz y bueno quiero darle gracias también a mi cuñada Sonia que es otra cuñada muy importante para mí para mi esposo no sé pero gracias a Dios que Dios me ha dado unas cuñadas como ella y a todas mis cuñadas también hasta las que les caigo bien como las que les caigo mal porque hay algunas que no me quieren yo soy sincera pero como no puedo decirles que me quieran obligadamente con tal me ame mi esposo con tal mi esposo me ame allá en que el mundo se derrumbe no me va a importar así es un saludo a mi suegra también verdad porque porque ella fue la madre que dio a luz a este hombre maravilloso que tengo aquí y gracias a ella y a Dios es como tengo este esposo tan bello salud a mi suegra y a mi suegrito que ya no está pero igual formaron a este hombre hermoso y pues bueno no esperaba que me grabaran verdad sin querer yo hablé y no sabía que me estaban grabando hasta que me dieron que le iban a subir pero bueno aquí estoy estrenando el escritorio de mi esposo que va a ser pues yo estoy aquí porque porque este es el único asiento que hay aquí en este lugar ok ella es mi esposa Lorena Lorenzo Belgar llevamos vamos a cumplir cinco años de estar juntos para nosotros es una alegría presentarles a mi esposa es primera vez aquí ya abiertamente verdad y agradezco cuanto los comentarios de ustedes los buenos y los malos pues sugerencias y todos aceptan se respetan y todo siempre con el respeto y la educación que podamos tener ella es la que está inaugurando este pequeño espacio que se ha se ha hecho aquí nosotros si que hemos hecho aquí en este lugar donde nosotros vivimos nuestro anidito de amor bueno este va a ser el como quien dice un antes y un después del canal verdad que ver alexander mejía este es un pequeño bueno un pequeño tour verdad un pequeño tour de lo que es el lugar acá y nos sentimos muy contentos muy bendecidos y en algo pues vamos a ir logrando poco a poco yo les bendiga a todos y pasen una feliz día o una feliz noche bendiciones adiós que me 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 ¡Gracias!